Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti mi amor Tú eres mi otra mitad corazón Eres mi todo, tu presencia me mata Vente porque quiero estar solo, juntos tú y yo Los dos somos perfección, sin ti me muero Eres tú, tú dame luz Quiero tus besos, me hacen volar No estoy normal, quizás loco ando ya Por ti mi amor Te quiero mostrar la luna junto a las estrellas Mi mundo da vueltas y tú estás conmigo En mi cama tú faltas, con tus ojos de perlas Me dan ganas de soñar Por ti haría cualquier cosa, no miento, es verdad Te tengo en mi corazón Te llevo por dentro Siempre pienso en ti Me haces feliz Y aquí estarás en mí Porque te amo No estoy en mi corazón 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 Gracias.